Música Alábalo Orlando Aleluya Todo de pie, todo de pie Dios no rechaza oración Oración es alimento Cántalo con nosotros Música Nunca vi un gusto sin respuesta O quedar en sufrimiento Basta solamente Esperando que Dios irá a hacer Cuando Él levanta sus manos Es hora de vencer Levanta tus manos al cielo ahora Y alaba Simplemente alaba Estás llorando alaba Él aprueba alaba Estás sufriendo alaba No importará Tu alabanza lo escuchará Dios va al frente abriendo camino Quebrando cadenas, sacando espinas Mata a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Camina contigo en noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar Comienza a cantar Y alaba a Dios 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 Aquella que al ver si alguno ha caído Le tiende la mano y perdona su amor Iglesia despierta Ya llegó el momento de tu retención Yo quiero una iglesia que salga el herido Que rompa cadenas, liberte el cautivo Que acae la mente al que está confundido Y que hable verdad Segura si llena de paz Donde mi palabra sea su alimento Allí quiero morar Yo sé que piensas que tu historia acaba Y que el final no ha sido un cuento de hadas Que tus sueños no verán la realidad Pero no, no te rindas de confianza Que la última palabra Dios es quien la escribirá Calma, que la vida no se acaba Con el sol de la mañana Volverás al sol Calma, nunca pierdas la esperanza Dios permite las tormentas Siempre para bendecir Oh, Él es fiel a sus promesas Ya verás y solo esperas Algo grande, algo grande viene para ti Cuando lo creen en esta noche Declara tu milagro en el nombre de Jesús Oh, cada que la vida no se acaba Con el sol de la mañana Volverás al sol ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mi vida tiene tanto que aprender Mi vida tiene tanto que ofrecer Mi vida tiene tanto que vivir Mi vida no es escrita en un papel Mi vida no es una improvisación Mi vida tiene un dueño en el cielo Mi vida vio la vida en el momento que llegaste Me tomaste entre tus manos Y al mirarme susurraste a mis oídos ¿A qué estoy? Mi vida vio la vida que refleja tu mirada Y yo pensé que era el final de mi jornada Pero tú llegaste para rescatar Mi vida Yo la vi, te tomé Y me cansé Me tomaste entre tus brazos y al mirarme Susurraste a mis oídos ¿A qué estoy? Mi vida Vivió la vida que refleja tu mirada Y yo pensé que era el final de mi jornada Pero tú llegaste para rescatar Mi vida Él viene con toda autoridad Y la manda Y la manda a calmar ¿Quién es el hombre que tuvo poder? De Israel Caminar por entre las aguas del mar Y su camino en medio del mar Para el pueblo de Israel pasar Y al otro lado con sus pies secos Pudieron cantar El himno de victoria Y el pueblo de Dios canta conmigo Cuando tú estés frente al mar Y lo tengas que atravesar ¿Estás bien, papá? Sí, ya está Ya está Ah, bueno, estamos aquí WDJ, mi Dios La gente que está encargada aquí De coger los videos Mira, René González Aquí con nosotros 3 más 1 3 más 1 Concierto espectacular Yo vine hoy a los pescadores Yo no trabajé con el equipo Pero yo me encantó Adorando al señor De principio a fin Así que ¿Cómo te sentís que estás aquí de vuelta? No, contentísimo Siempre he venido a Orlando De venir a casa Y de verdad que Me siento bien alegre Gracias por tu respaldo Y el respaldo De cada uno De los que llegaron acá Que pasamos una noche espectacular De verdad Una noche muy bendecida Así que mi gente Si no pudiste venir Yo creo que el WDJ Va a tener unos clips Así que En este color del pelo Del lado Bueno, eso lo dirá la gente Saludos a la gente Saludos Vamos a meter aquí Con unos presentados Como nos dicen en el Boricua Vamos a entrevistar rapidito Ricardo lo dirige Vengan por acá Tani de Río también Vamos a ver si podemos interrumpir Simplemente no Aquí está La está distraída Mi gente Estamos aquí Con Ricardo de Ría Caballito de Sevilla El 3 más 1 Aquí en Orlando Tremendo Yo encantado Adorando al señor Desde el principio Fui como decís Super chévere Nos gozamos siempre Con mi amigo Dani Y René Es un placer Estar y más Con los muchachos La banda En la fiesta Aquí en Orlando En Calvario Es espectacular Una noche gloriosa Los que no vinieron Se lo perdieron La próxima vez Ya tú sabes Pero fue algo bien lindo Donde lo más importante La gloria de Dios Se dejó sentir En cada corazón Fue algo espectacular Eso es así Yo siempre le doy a la señora Que me dé ese talento de cantar Pero lamentablemente No lo tengo Pero el locutor Y puede ser Entonces pero cuando Cuando Estevaron cantó Allí Una de las canciones Fue el de El Hijo Prudido Quizás hoy ¿Verdad? Quizás hoy Ven Se quería caer Así que Lo van a poder ver Unos clips ahora ahí Pero nunca nunca Van a presenciar Lo que hubo aquí Porque no vinieron Así que mi gente 3 más 1 en Orlando En vivo Diferente No se lo pierdan 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 Cada vez que voy a Nueva York En la misma historia Queda un momento ahora De Dani en el Río Que hay que tener tiempo aquí Estamos en WTCR video Mi gente 3 más 1 concierto Desde Orlando Aquí tenemos ya A uno de los grandes Que hoy te encantó Me encantó todo Me gusta de Chris & Larry ¿Cómo empezaste a estar aquí En Orlando? Siempre Orlando Es nuestra segunda ciudad Pues estamos ahí Somos vecinos Vimos en Miami Siempre que me puedo reunir Con mis amigos René y Ricardo Eso es una bendición Y bueno Tú lo viste en el escenario Nos gozamos mucho Para mí es un tiempo de refrigerio Yo lo disfruto mucho Y yo sé que el pueblo Lo disfruto también mucho Te voy a confesar algo aquí A Daniel Cada vez que cantan Alaba a Dios Que yo lo canto Como si fuera él Y yo me creo cantante ¿Tú crees que eso Es algo que tiene que pasar A todo el mundo? Pero tú no eres Cantante frustrado Actor frustrado Cantante frustrado Se puede decir Pero nadie lo puede salir No todo el mundo No todo el mundo No todo el mundo Es cantante frustrado Hay gente que le gusta Cantar y siempre No está grabado Nada gente Para que no me escuchen En la bañera Estamos bien Pero nos cruzamos Con Dani de Río Aquí mi gente 3 más 1 de Yolando Dice No viniste Te lo perdiste Pero tenemos unos tweets Por ahí Dani No lo bendiga Muchas bendiciones Ok mi gente Vamos ahora a entrevistar A la persona encargada De este magno evento En la cual nos disfrutamos bastante Que es lindo Tenemos aquí a Murillo La gente de Murillo Sound Sí Aquí Murillo ¿Cómo te sientes? Sabemos que estás cansado Pero yo creo que fue un éxito total Amén Creo que el que no vino se lo perdió Para el precio Esto estuvo regalado Y yo tuve el privilegio de venir ¿Cómo te sientes? Bueno como tú dices Cansado pero contento No contento Fueron 25 almas que se convirtieron Y yo creo que para mí eso fue más importante Que todo el esfuerzo Bueno el esfuerzo fue por esta parte Claro que sí Y yo sé que el propósito se cumplió Y aquí la gente estuvo llorando Cantando Bueno yo me creía de cantante Pero en verdad Llorando Estaba como llorando Preguntale en los próximos eventos Porque Murillo Porque Murillo va a estar haciendo Muchos más eventos Aquí en la Florida Central Este Ahí está Ahí está todo Si tú me preguntas ahora Por el calzario que yo tengo Para para ninguno Bueno pues comenzó Vamos a hacer Pero pendiente si Ingrid Rosario Llorando Estaba Bueno Peída All crispy Roando Partía Sándor Bueno Esis